y qué tal mi gente cómo estamos ahora vamos a una nueva aventura a pescar aquí al lago de beaver lake en esta vez mi amigo roberto está trabajando yo ya salí de trabajar medio cansado un poco cochino pero aquí vamos a la pesca vamos a quedarnos un rato ahí está por ahí por las 12 la una de la madrugada para ver a ver qué nos cae trate de salir lo más pronto posible que se pueda pero desgraciadamente no se pudo andaba en que venía y no venía porque pues no tenía nadie con quien venir verdad pero ya al final de cuentas me decidí porque como pueden ver hay poca lluvia que amenaza con llover y no llueve anoche estuvo muy buena la noche pero no pude venir por lo mismo y y pues gracias a a mi amigo william que william mayen que hizo el favor de prestarme una lancha muy buen amigo bueno pues gracias a dios tuvimos tres amigos don orlando galdámez y don roberto partida william me ofrecieron lancha así de buena vamos a tomar esta que vamos a ver a ver que está muy bonita la lanchita muy bonita ahorita van a ver ya llegamos aquí al lago como pueden ver una belleza y ya para lo que es allá aquel lado está también muy bonito miren es el todo lo que es el lago en este caso aquí vamos a mostrarles la la lanchita este es el lago que tenemos aquí vamos a ir a pescar ahí bajo de ese puente está muy bonito como pueden ver la lluvia está bastante amenazante pero esto es lo bonito que primeramente dios nos vamos a comprar una esta preciosa lancha es de don william mayen él me la está patrocinando él me dijo no don jose usted la puede usar dice yo no tengo chance para usarla bueno vamos a calarla está muy bonita la verdad no tengo por qué decirles que es mía porque no es cierto y mentir no es bueno primeramente dios en el futuro me pueda comprar una sí verdad pero por ahorita desgraciadamente no se puede pero la troca esa sí es mía esa sí pero la lanchita esa no pero está muy bonita muchísimas gracias a don william mayen esperamos que este día sea muy bendecido con pescado tenemos a 90 caballos de fuerza tenemos 2 fish finders está muy bonita vamos a ir para el lago para ir a ver qué es lo que vamos a encontrar por ahí primeramente dios le seguimos pasando vídeo de adentro por lo que pueden ver está muy preciosa la lancha en el futuro primeramente dios me compraré una a ver qué dice dios seguimos pasándole vídeo ahorita y bien seguimos aquí ahorita ya estamos aquí en el lago vamos a ir rumbo para aquel ladito de ahí del puente que es donde donde salen los donde se agarran más que todos los pescados en aquel lado pero esta lanchita como que me gusta bastante pueden ver muy bonito panorama y aquí bajo este puente donde vamos a pescar las personas parece que ya se van a anclar ahí parece que ya hay bastante gente vamos a ir a ver en donde nos podemos nosotros acomodar porque esta gente ya se puso ya ahí y andamos en este lado este es una isla prácticamente aquella de allá es otra isla todo este es una isla un día que vengamos más temprano vamos a ver a ver si podemos venir aquí en esta área de aquí para ver a ver qué logramos hacer verdad aquí esta área se pone bastante buena y ahorita prácticamente estamos vamos a hacer un poquito de recorrido aquí en esta área aquí andamos donde vamos a pescar tenemos una lancha que va bastante rápida en aquel lado muy rápido esto de aquí está bien para acá para este otro lado están los muchachos ya pescando saluditos para todos ustedes por ahí no se les olvide suscribirse al canal de tío chamba y dianita la sirenita grupo fl lisandro bonilla verdad para todos por ahí también martita también ya trae también por ahí su canal solo estamos vamos a ver a ver qué es lo que podemos encontrar ahorita aquí en adelante de poquito de pesca son unos lugares muy bonitos aquí bastante bien hermoso lugar hermosos lugares aquí todo esto así muy bonito allá hay una isla muy bonita también bien arriba bien vamos a ver y Vamos a acercar un poquito al pueblo Vamos a acercar un poquito al puente porque esa tormenta que viene ahí viene amenazando a mojarme. Así de que lo vamos a ir acercando un poquito al puente. Miren que bonito lugar allá. Déjenme ver si le puedo acercar aquí un poquito la cámara. Muy bonitos lugares. Y ya esta es una isla. Otro día voy a venir por acá para poder traerlos a conocer toda esta isla. Ahorita de todas maneras me voy a acercar aquí a lo que es el... A lo que es aquí el puente. Allí que es donde vamos a estar pescando al ratito. Ahí estamos recita. Bendiciones. Cuídenseme mucho. Hasta pronto. Y no se les olvide también suscribirse también a mi canal. Les estaré pasando imágenes. Ya en la noche no puedo grabar mucho porque no se ve mucho. Pero voy a hacerles llegar a imágenes de las pescas que tengamos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye. Y bien salimos hasta ahorita a las... Son las dos y media de la mañana. Estuvo bastante. Bastante buena la pesca. Nomás que como ando yo solo. Es un poquito más dificultoso para mi también. Pero igual ya logramos sacar ya la camioneta y traemos ya la lanchita. Pegada con nosotros. Y estuvo... La pesca estuvo bastante buena. Gracias a Dios. Estuvo muy, muy, pero muy buena. Vamos a sacar ahorita... Logramos de... Pescado que tenemos aquí. Sacamos todo ese pescado. Y sacamos ese otro pescado de ahí también. O sea, ahorita lo vamos a estar... Lo voy a sacar de ahí para que vean cuánto pescado fue el que agarramos. Este se llama una trapi. Miren, esta es una chulada de mojarra. Está más grande de una cuarta. Pero es una chulada. También tenemos dos bagres. Y tenemos white bass también ahí. Estuvo... Está muy bueno esto aquí. Esta pescada... Esto que pescamos. Ay, disculpenlo. Por mover tanto... El... Teléfono. Pero sí... Ganamos varios pescados bonitos. Tenemos... Dos... Esos dos bagres que van ahí también. Logramos agarrar yo creo como unos 30. Ahorita lo voy a poner aquí abajito. Ahorita les sigo pasando video. Y bien, esto fue lo que... Todo el pescado que agarré hoy día. ¿Cómo se ve mejor? ¿Con la luz o sin la luz? Bueno, con... Sin la luz se ve mejor. Agarré todo eso. Es... Es Crappy. Déjenme mojarlo. Este es una Crappy. Y estos son dos bagres. O sea, en total agarramos... Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis. Ya. Veintiocho. Agarramos. O sea, muy buen pescado. Muy bonito. Cuesta un poco. Porque, pues... Hay que desvelarse uno. Y ahorita, en lo que llego a la casa, se me van a hacer las tres de la mañana. Pero, muy bonito pescado. Ahí está de que Don William y Don Orlando se van a sabrociar ahora. Y ahí está el producto de la lanchita de Don William. Muy guerrera. Está buenísimo. Tiene suerte, dijo. Ahí de que... Ahí estamos, mi gente. Espero les guste este video. Andamos tratando de hacerlo lo más que se puede. Algunas veces, ahorita, pues... También lo que es el desvelo cultuoso porque hay que ir a trabajar al ratito, ¿verdad? Pero igual, este... Muchísimas gracias por ver todos los videos. Este... No se les olvide suscribirse al canal de Tío Chamba. Se les agradece un montón y regálenme un like. Muchos likes. Este... Y también quería también comentarles de que... Muy pronto voy a estar haciendo un en vivo. Ustedes nomás díganme en dónde quieren que lo hagamos. O... O... Que día. Para yo estar a la disposición también de ustedes. El día que ustedes quieran que lo hagamos. Podemos hacer un en vivo. También para interactuar también con todos ustedes. Así de que ustedes me lo hacen saber. Y si un día quieren venir para acá. Ahorita en esta temporada de venir a pescar. Nos venimos. Aquí hay mucho pescado. Este... Los dejo porque ya el sueño me anda matando. Y... Ella me cansé bastante. No se les olvide suscribirse al canal de Tío Chamba. Este... Y de Diana, la sirenita también. El grupo FL, Martita. Lissandro Bonilla. También. Y... Ahí con todos. No cuesta nada. Suscríbase. Regálenos un like. No cuesta nada. Es de gratis. ¿Verdad? Este... Así de que muchísimas bendiciones para todos. California, Rino, Texas, San Antonio, Texas, Tlaxcala, México. Un saludito muy especial para todos. Se les quiere un montón. Diosito me los bendiga. Y igual si alguien por acá vive cerca. Algún suscriptor. Y me conoce. Simplemente avíseme. Y yo le puedo dar pescado cuando usted también guste. Ok. Así de que saluditos y bendiciones. Cuídenseme mucho. Y hasta pronto. Quedamos pendientes. Adiós mi gente. Los quiero mucho. Cuídense. Me voy porque ya tengo sueño. Sí. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Aech.